muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno como estarán viendo en el título del vídeo hoy se viene un vídeo suculento que yo siento que les va a encantar así que bueno ya pueden ir dejando sus likes porque se viene lo chido se viene lo épico gente porque bueno en esta ocasión voy a comprar otra plantita con dinero de verdad y va a ser una que todos ustedes me han estado recomendando un montón que siempre me están pidiendo que traiga por aquí al canal así que bueno en esta ocasión les voy a hacer caso y voy a comprarme a la kiwi bestia porque bueno es una plantita que se ve así tierna adorable que no le hace daño a nadie pero la verdad es que destroza o por lo menos eso espero porque me la han estado recomendando un montón y pues dice por aquí que se vuelve más poderosa cuando sufre daño así que bueno pues vamos a darle vamos a comprar esta poderosa plantita a la una a las dos y a las tres a ver ahí estaría el pago se realizó con éxito y bueno pues tenemos a la kiwi bestia gracias por comprar kiwi bestia puedes reclamar tus plantas compradas con cualquiera de tus perfiles adicionales así que bueno pues ya tenemos la kiwi bestia y pues vamos a probarla y todavía me quedan bastantes plantitas por aquí para comprar para futuros vídeos así que bueno gente esto más adelante se va a descontrolar pero bueno también ahorita porque vamos a destrozar con la kiwi bestia no y de hecho me dan ganas inclusive de probarla en algún nivel del mapa de aventuras en algún nivel que se luzca a ver vamos a ver por aquí de hecho como que la kiwi bestia viene siendo como un poquito jurásica no esta planta me recuerda al pantano jurásico así que vamos a probarla por aquí en el nivel número 24 a ver qué tan buena es hay por cierto para las personas que se estén preguntando makoto qué le pasó a tus joyas dónde dejaste tus joyas porque estoy seguro que más de uno ya lo debe de estar poniendo en los comentarios pues déjenme decirles que esto es para otro vídeo que ya tengo preparado tal vez para mañana o para pasado mañana así que no se lo pierdan y bueno pues se viene ahorita vamos a meternos por aquí en el día número 24 que es donde nos habíamos quedado en el pantano jurásico y bueno pues la la kiwi bestia como como les digo me recuerda un poco al pantano jurásico no y bueno gente yo creo que vamos a ir con este equipo y de hecho tuve que hacer un pequeño corte por aquí porque bueno estuve a punto de hacerles spoiler de lo que se viene así que bueno miren nada más tenemos un equipo para la kiwi bestia y pues tenemos por aquí la iluminamenta simplemente pues para rellenar también tenemos la uva de racimo que nos puede salvar en algún momento que se nos ponga muy complicado y también tenemos el lanzaguisantes primitivo porque hace mucho que no lo ocupaba y bueno pues este equipo va a ser medio primitivo no porque tenemos la kiwi bestia que parece ser como primitiva y también tenemos este el girasol primitivo no así que venga vamos allá a ver qué tal se nos complica este nivel recordemos que este era de los niveles que más se me complicaba uy se me olvidó subirla más de nivel es que la subí a nivel 2 la kiwi bestia pero dije mejor ahorita que vuelva a grabar y bueno después del corte no y se me olvidó pero no importa la tenemos a nivel 2 y así sirve que la probamos primero a nivel 2 y después la vamos a probar creo que a nivel 3 o 4 que creo que la puedo subir no así que vamos a ponerla muy adelante ahí está la kiwi bestia súper adelante para ver qué hace y bueno también vamos a poner por aquí pues lanzaguisantes de estos que nos pueden servir vamos a poner más girasoles primitivos de hecho creo que la puse muy adelante en una línea más atrás no estaría mal y bueno a ver si viene kiwi bestia qué puedes hacer quiero verte quiero ver todo tu esplendor a ver vamos a ver si no salen también los estos a ver qué está haciendo bueno le está pegando como si fuera la remolacha tremenda ya vieron se hizo más grande y lo empujó para atrás bueno está sorprendente a lo mejor también se puede aprovechar con el trebolador porque vieron que lo empujó sí 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 bueno la está mordiendo el desgraciado déjale en paz que se pone rebelde ya vieron me encanta se pone malvada la kiwi bestia y cuánto aguanta no lo sé tendría que verlo porque bueno se ve imponente no lo siguiente pero tampoco es que le está haciendo mucho daño al zombie el zombie se está rebelando el zombie está pudiendo con ella no no puede ser a ver más kiwi bestias kiwi bestias no puede ser todo por estar me estoy centrando mucho en la kiwi bestia y pues se me está yendo de las manos gente a ya veo es que me vinieron aquí dinosaurios que me avientan a los zombies que desgraciados son que desgraciados son me avientan a los zombies por aquí a ver miren les voy a poner todo esto y mucho más a ver kiwi bestias kiwi bestias más cerquita estoy viendo que aquí los los dinosaurios me los empujan en la cara a ver nutriente por aquí una explosión no que iría nada mal ahí está esa explosión como nos salvó nos salvó la vida ya no vi la kiwi bestia qué le pasó creo que se murió no no puede ser una kiwi bestia se nos acaba de morir pero si se supone que esta planta es súper rebelde bueno no vi pero creo que sí acaba de fallecer una de nuestras kiwi bestias y aquí estamos viendo que lo más recomendable lo más recomendable sería pues tener algo también que dispare para atrás sinceramente porque si no nos pasa esto nos llega este bicho y nos destroza de hecho yo no sé por qué no lo destrocé con la explosión madre mía ahora aguantó más ahora aguantó la explosión qué pesados son los pterodáctilos ya me acordé porque odio el pantano jurásico de hecho este sería el mundo que más se me dificulta sinceramente o sea todos los demás mundos que me han dicho ustedes macoto se te va a complicar este mundo que quién sabe qué no se me ha complicado tanto este sí en cambio a ver ahí está les vamos a poner más kiwi bestias por aquí ponemos esta otra cosita y bueno por lo menos estos zombies creo que no van a poder hacernos nada sinceramente porque tenemos a la kiwi bestia que está aguantando ahí los golpes y pega como una remolacha tremenda pega en onda expansiva y de hecho nos hace falta ver su ulti a ver se viene bueno se pone a brincar como tonta tampoco es que haya hecho el mejor ulti del mundo pero pues me está decepcionando un poquito de gente aunque está súper genial yo creo que solamente porque no la supimos utilizar sí 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 ahorita la veremos mejor en el siguiente nivel porque este se nos complicó al comienzo más aparte que lanzaguisantes primitivo tampoco es que ayude mucho empuja a los zombies y pues ya está eso es todo lo que hace a ver zombies por favor ella se nos van a su casa aquí sinceramente la uva de racimo pues destrozó se hinchó a destrozar zombies y bueno la kiwi bestia muy bien nivel 2 vamos a subirla un poquito más para que destroza a los zombies a ver se viene ahora así siguiente nivel y vamos a ir con todo porque bueno este nivel me supo a poco a ver nivel número 24 de hecho pues ya estamos bastante avanzados 24 está bastante bien a ver y de todas maneras lo pudimos pasar como si nada a ver se viene vamos a utilizar el mismo equipo pero vamos a subir un poquito la kiwi bestia no a ver la subimos 2500 ahí está 5000 de oro no puede ser se me acaba de trabar el juego y bueno gente ya estamos de regreso por aquí no sé por qué se me salió el juego ahorita al subir de nivel a mi kiwi bestia pero bueno ya la tenemos por aquí a nivel 4 y bueno ahora sí va a destrozar verdad así que bueno voy a quitar el lanzaguisantes primitivo más que nada porque no me gustó mucho y pues vamos a poner mejor otra cosa que le ayude a la kiwi bestia en este caso vamos a ponerle aquí de compañero al bocadragón gelido más aparte que está potenciado y en segunda me recuerda pues también como al mundo jurásico no como que esta planta también debería de ser de aquí o más o menos no es de cuevas congeladas ya lo sé pero de todas maneras se ve imponente se ve que va a destrozar más aparte que está potenciado el bocadragón gelido así que bueno vamos a poner por aquí esto por aquí esta otra cosa y pues girasoles no y después de esto se viene nuestra poderosa kiwi bestia que vamos a ponerla por aquí ahí está ponemos más girasoles y esta cosa que es este dinosaurio es la primera vez que lo veo este dinosaurio este dinosaurio nos empuja a los zombies a la cara pero pero más o sea ya había un velociraptor que nos empujaba a los zombies a la cara y ahora este no me lo puedo creer y más aparte creo que me la movió me movió la kiwi bestia una línea más atrás qué asco me da bueno es ahora sí está súper complicado esto este dinosaurio se lo podían haber ahorrado eh a ver ahora qué voy a hacer y vienen más y vienen más dinosaurios de estos bueno pues miren vamos a utilizar aquí el bocadragón gelido que destroza todo lo que haya y ya está de hecho creo que hasta venga uva de racimo porque no nos vamos a cortar en este nivel en este nivel venimos a destrozar pero es que la kiwi bestia se puso potente pero es que no me lo creo es que me los lanzan a la cara que quieren que haga si me los lanzan aquí no me lo puedo creer es que este tipo no lo no voy a poder contra él eh mi bocadragón gelido se va a morir se lo comen en 3 2 1 a ver se viene un ulti ahí está por favor ellos creían que tenían aquí la ventaja que podían hacerme algo bueno si pueden eh si pueden más si me lanzan los zombies aquí a la cara esto no es justo si no trajera estas plantas yo que hubiera hecho más aparte es que me empujan las plantas hacia atrás bueno esto ya es esto ya son las risas eh esto ya son las risas gente me están empujando las plantas hacia atrás aquí que quieren que haga a ver se viene otro ulti del bocadragón porque bueno pues se lo merece la kiwi bestia está aguantando eh está aguantando mejor que antes y bueno pues ahora sí oleada final oleada final y no nos vamos a cortar con nada vamos a echarles bocadragones vamos a echarle ultis vamos a echarles de todo a ver otro ulti que quieren otro ulti pues ahí está es que no me lo puedo creer ahora sí que no me están dejando probar bien la planta me están poniendo niveles muy complicados bueno es el nivel número 25 y no me esperaba para nada estos dinosaurios eh estos dinosaurios sinceramente están demasiado chetados a ver vamos a ver tenemos una kiwi bestia muy gordota que le está pegando aquí a estos y bueno pues está destrozándolos eh también la otra kiwi bestia de allá está aguantando un montón junto con el bocadragón está haciendo ahí la épica bueno hacen buen combo eh estamos viendo que el bocadragón gélido y la kiwi bestia hacen buen combo porque los ralentiza y así sirve que la kiwi bestia aguanta más y más aparte los aplasta más veces no así que bueno me gustó el combo de bocadragón kiwi bestia lo que no me gustó fue ese dinosaurio la primera vez que nos sale y nos salió a destrozar no me lo puedo creer eh y seguramente muchos de ustedes me lo hayan dejado en los comentarios que ese dinosaurio me iba a dar muchos problemas o algo así pero si ya de por sí odiaba este mundo pues ahora lo odio más así que bueno siguiente nivel no de hecho me dan ganas de probar la kiwi bestia en insania como lo he hecho con otras plantas no porque ahí puedo utilizarlos todas las plantas que yo quiera y bueno a ver vamos a ver aquí tiene pinta que no me van a dejar utilizar las plantas que yo quiera estoy seguro ah pues sí bueno pues vamos a volver a utilizar el mismo combo y parece ser que ellos también vienen con el mismo combo ellos también traen sus mismos dinosaurios y en esta ocasión hasta traen terodáctilos bueno esto ya es el no va más me quieren destrozar me quieren destrozar a toda costa bueno pues vamos a poner todavía más cosas más cosas chetadotas vamos a poner apisona flor no arándano eléctrico es que tengo varias cosas que los van a destrozar que no van a saber ni qué les pegó venga pues vamos a poner arándano eléctrico ahí está a lo mejor como que no es la mejor idea porque tenemos el bocadragón gélido tenemos pues la uva de racimo pero bueno a ver se viene de hecho ni siquiera voy a poner girasoles no la verdad es que sí porque creo que la kiwi bestia está un poquito cara 175 y vamos a poner pues por aquí esto no que quieren que ponga ahí está una kiwi bestia y vamos a poner un arándano el arándano tendría que ir más atrás todavía voy a poner arándanos aquí en la línea de los girasoles solamente voy a poner tres girasoles de hecho vamos a poner bocadragón porque vimos que es un buen combo bocadragón kiwi bestia y pues a ver otra kiwi bestia por aquí otro bocadragón por acá ya vieron el arándano el arándano nos va a hacer aquí la la vida nos va a hacer la partida ahora vamos a poner otra de estas cositas en serio este nivel digo este mundo yo no sé por qué no me dijeron que era tan difícil no de hecho pues me han dicho de otros niveles que son mucho más difíciles para ustedes pero este creo que es el más el que más se me complica a mí porque vieron ahorita no sé ni cómo pasó esta cosa yo tenía un bocadragón ahí y creo que me lo comieron no me lo puedo creer no me lo puedo creer a ver a ver electronic arts aquí se acaban de pasar tres pueblos o más o sea que quieren que haga si llega un dinosaurio y me avienta el zombie a la cara pero bueno me lo avienta hasta la cara en este caso no puedo ni plantar en las colonias de dave y bueno pues ese zombie ya llegó ese zombie estoy segurísimo que ya llegó no puedo hacer nada si trajera la bomba menta pues más o menos me podría salvar porque bueno explotaba todo el campo y listo no pero qué quieren que haga con este zombie sinceramente aquí tenía que traer la planta pues para enamorar a los dinosaurios y que este dinosaurio nos ayudara porque estamos viendo que es el mejor dinosaurio del mundo así que bueno más aparte que miren nos están partiendo la cara bueno el arándano el arándano sabía que nos iba a hacer la épica a ver arándano vuélvelo a hacer a ver ahí está el arándano ese arándano como mola se merece una ola creo que se va a morir el pobrecito no no te mueras arándano eléctrico se murió a ver si podemos hacer aquí algo va a ser con esta uva de racina perfecto estamos haciendo de todo en gente no me van a decir que no porque o sea esto estoy defendiendo lo indefendible en serio y bueno vienen por detrás aquí hacerme la de la del butrón no me lo puedo creer esta línea siempre si va a caer esta línea va a caer pero ya porque bueno no tenía nada en esa línea y pues aunque lo hubiera tenido este zombie este dinosaurio nos está haciendo la vida imposible este dinosaurio nos está tocando muchísimo la moral y más aparte es que nos empuja todo qué pesado qué pesadilla más de nicho a ver no se preocupen no se preocupen gente que esto lo tenemos controlado más o menos porque ese dinosaurio no para es un pesado es un pesado de narices luego llegan también estos velociraptores los velociraptores también a ver y no van a dar un nutriente no me van a dar algo para poder salvarme de este zombie que acaba de pasar gracias a gracias a ese dinosaurio a ese velociraptor no me lo puedo creer a ver nivel número 26 todavía más imposible que la anterior solamente perdimos una cortadora de césped y se me hace poco este vídeo está resultando ser increíble yo sé que les está encantando porque bueno me está sacando de mis casillas en serio este mundo esto canarices y bueno gente yo creo que por aquí lo podemos lo podemos ir dejando porque creo que ya probamos bastante bien la kiwi bestia y pues bueno un nivel más venga yo sé que quieren verdad un nivel más por aquí y pues espero que no se pasen de listos porque ahora seguramente a ver planea tu defensa y destruya los zombies ahora sí me gusta esto sí me gusta me gusta lo que veo vamos a poner kiwi bestias a punta pala vamos a poner cactus cactus por detrás verdad si cactus por detrás va a quedar súper bien esto a ver necesitamos la uva de racimo porque es es bastante útil no necesitamos arándanos eléctricos necesitamos la kiwi bestia a ver es que en serio ahora si no van a saber ni que los golpeó porque bueno voy a ir con este equipo con este equipo me voy a desquitar de todos los zombies y pues venga a por ellos miren nada más lo que vamos a hacer por aquí voy a poner los cactus hasta atrás los cactus porque ya vimos que estas cosas son muy pesadas miren cómo se chetan se chetan antes del combate eso no me lo esperaba eh bueno tenemos por aquí el cactus súper chetadote tenemos esta línea defendida no inclusive me gustaría poner dos líneas de cactus pero a lo mejor es demasiado vamos a poner arándanos eléctricos por delante a ver uno dos y tres yo creo que con esto es más que suficiente vamos a poner esta cosa porque quiero probar si con la nuez infinita y su barrera no no me los lanzan hacia atrás así que bueno voy a poner esto aquí ahí está tenemos la barrera perfecta después se vienen las kiwi bestias y pues sinceramente no sé qué otra cosa a lo mejor si nos van a empujar y si nos empujan esto me va a doler en el alma porque bueno a ver voy a poner esto por aquí voy a poner esto otra cosa por acá kiwi bestias a punta pala y pues qué más nos sobra a ver necesitamos un poquito para uvas de racimo por si las dudas pero bueno vamos a poner también más arándanos y ya está no con esto tenemos yo creo venga vamos a por ellos sin miedo van a ver este equipo va a destrozarlos va a destrozarles la vida a por ellos a por los zombies a ver si viene nos van a dar unos cuantos solecitos más y ahora sí miren nada más como destrozamos ya vieron lo sabía es que venían estos estos dinosaurios tocanarices los que vuelan los que nos van a traer los zombies hasta en la puerta de nuestra casa bueno no se preocupen porque tenemos bomba menta tenemos uva de racimo y en esta ocasión no me voy a cortar voy a usar de todo eh toda la estrategia por aquí a ver dónde está el dinosaurio que nos empuja que lo quiero ver eh ahí están ahí están los dinosaurios más malévolos que he visto a ver qué nos van a hacer con esto no me lo creo es que esto es el no va más esto es tocarme la moral pero de una manera increíble pasan a través de la barrera pasan a través de la barrera bueno 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 pues ya está tienen lo mejor del mundo ya ganamos no ganamos a este nivel pero en serio esos dinosaurios están muy chetados que los nerfeen que los nerfeen esos dinosaurios bueno ganamos no utilicen ni siquiera nutrientes creo que fue un super equipo el que montamos por aquí más aparte los cactus se veían súper guapos pero bueno creo que hasta aquí dejamos este vídeo porque me va a explotar un ojo así que si les gustó el vídeo espero que dejen su suculento like eso me alegraría un montón y pues yo creo que este vídeo lo vale vale mucho la pena y pues ya saben si les gustó también pueden compartirlo con sus amigos activar la campanita suscribirse y bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao